Música Que onda amigos como están? Yo soy Manuel Saline y el día de hoy hablaremos de esta Jackson JS12 Esta guitarra la compré en 2020, mismo año que comencé a montar este pequeño home studio Ya hablaremos de eso en otro video Es la guitarra de 24 trastes más barata de Jackson Guitars Me costó $3,400 pesos en ese momento, que aproximadamente son $160 dólares Y la relación calidad-precio es increíble La verdad es que a dos años de tenerla, me sigue sorprendiendo demasiado esta guitarra Y ahora vamos con sus respectivos y confiables close-ups La guitarra tiene un cuerpo de álamo macizo Que se siente muy bien, es un cuerpo sólido pero bastante ligero A pesar de ser una madera que se utiliza en guitarras principalmente económicas A esta le acomoda muy pero muy bien El mástil es de arce con refuerzo de grafito Lo cual la verdad si la hace bastante estable al momento de tocar Sabemos que el arce es una madera dura, muy resistente a los golpes y al desgaste Este mástil está atornillado al cuerpo de la guitarra Por cierto, como dato curioso, ¿sabías que el arce es el que se utiliza en muchas herramientas de mano? Así que si un día quieres colgar un cuadro, puedes usar tu guitarra para clavar El diapasón es de amaranto con 24 trastes, incrustaciones en forma de puntos Que sabemos que tienen las guitarras económicas, la mayoría Y la verdad he de decirles que esta guitarra la compré online Entonces pues bueno, yo solamente vi las fotos Y particularmente este tipo de diapasón de amaranto tiene un color más rojizo Entonces yo sinceramente no había visto un diapasón así Al momento de hacer el unboxing me impactó demasiado Porque lo primero que vi fue el diapasón Y si, esa reacción es real Como no había visto un diapasón de ese color Y tenía mucho tiempo de no haber comprado guitarras Cuando lo vi, esa reacción fue real Esa reacción es pura porque me emocioné demasiado al momento Aquí no se alcanza a distinguir porque obviamente pasado el tiempo Empieza a opacarse Pero cuando recién llegó estaba muy muy rojizo Este material además de que le da un aspecto más único Y se ve muy bonito el color Influye en el sonido de la guitarra Ayuda a hacer los acordes con mayor facilidad E influye mucho también en la rítmica de las guitarras Tiene un par de humbockers de alta ganancia con imanes de cerámica Y déjenme decirles que las pastillas también me impresionaron demasiado Se siente, se siente mucho poder al momento de tocar Si bien las pastillas son Jackson No dejan de ser unas pastillas más genéricas y económicas Pero eso no quita la calidad que tienen La alta ganancia de estas pastillas Combinados con los materiales que les acabo de mencionar anteriormente Le dan un sonido muy único Le dan un sonido con mucho cuerpo Con mucha presencia Selector de pastillas de 3 vías Puente, ambas, cuello Los controles son únicamente volumen y tono Simple No hay nada de push-pull No hay nada de cambio de bobinas No hay nada de split-coils Nada El puente es de trémolo Fulcro sincronizado Aquí realmente no la puedo valorar Ni positiva Ni negativamente Porque, pues bueno Sabemos que si realmente queremos hacer uso de una palanca Lo que más nos conviene es hacer uso de una guitarra Que cuente con Floyd Rose Incluso, aquí está Aquí lo pueden ver La verdad es que no lo uso Lo puedes usar una o dos veces Para un par de juegos O arreglos que quieras meter En algunas partes de canciones Pero no más A partir del tercer o cuarto movimiento con el trémolo La guitarra se te desafinará absolutamente Pero realmente para esta No lo necesito Cabe mencionar que Es una guitarra sumamente cómoda Yo podría atreverme a decir que es de mis favoritas Incluso porque es muy cómoda Me sirve para tocar Para practicar Me la llevo de viaje La verdad es que me funciona muy muy bien Es una guitarra muy rápida Tengo acceso a todos los trastes Técnicamente Y no me estorba para nada Incluso la utilizo mucho para hacer shredding Tiene un hardware completamente negro Y eso a mí en lo personal me encanta Si bien el color negro es mi favorito Le da un aspecto más elegante y agresivo a la guitarra Los potenciómetros son color negro El selector de pastillas es negro Las pastillas son negras El puente es negro Incluso los tornillos para el taliz son negros Las clavijas también son de color negro Todo es negro en esta guitarra Excepto el brazo obviamente En fin, suficiente plática Vamos a darle a unas pruebas de sonido Para que ustedes mismos la calen Si tienen audífonos Úsenlos para que no se pierdan ningún detalle Voy a empezar con solo la guitarra Utilizando un drive Posteriormente un clean Les dejo aquí el screenshot de los pedales Que utilizo a través de ViasFX Por si quieren utilizar la misma configuración Y también les dejo un link en la descripción Por si quieren utilizar este plugin Voy a empezar con solo la guitarra Se siente con mucho cuerpo y presencia la guitarra Si lo pueden notar Aquí es donde resaltan mucho Estas pastillas con alta ganancia Vamos a empezar con solo la guitarra Vamos a empezar con solo la guitarra Vamos a empezar con solo la guitarra Al final ustedes tienen la opinión más importante Dejen en los comentarios Que les parece el sonido Con base en su propio criterio Ahora vamos a darle con batería y bajo Para que se escuche a pura maldad ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta guitarra es para ti. Sí, esta. Ten. Ten, tómala. No, no. ¿No la quieres? Bueno, yo te dije. No olviden comentar qué les pareció el audio y las pruebas de esta guitarra. Para mí es muy importante conocer su criterio, porque la música es un universo infinito de diversas opiniones y me interesa muchísimo leerte. Aquí me despido, rockero o rockera que está viendo este video. Te agradezco mucho tu visita. Si el video te gustó, por favor dale like, comparte y suscríbete. Estaré muy agradecido. Hasta la próxima.